Cómo preparar galletas de avena Ingredientes Aceite 60 ml Esencia de vainilla 5 gramos 1 cucharada de royal 40 gramos de azúcar 120 gramos de avena 40 gramos de harina 1 huevo 1 pizca de sal 1 tenedor para revolver Y un plato para amasar todo Ralladura de limón opcional Luego que ya hayan mezclado Puesto todos los ingredientes en el plato Vamos a proceder a mezclar Luego que tengan la mezcla como así Le echen la ralladura de limón Que es opcional Vamos ahora a mezclarla bien Hasta que quede todo con una masa Y si la masa todavía no se le hace Como todo junto así Y hasta aún así Le pueden echar hasta un poquito más de harina Igual Mientras que se haga la masa así Esperamos un momento Y espolvoreamos nuestra tabla Con un poco Le ponemos un poco de mantequilla así En los lados Y le espolvoreamos un poco de harina Para que no se peguen las galletas A la tarrita Y ahora vamos a esperar Hasta que se haga la masa Y que esté el molde en mantequilla Y cuando ya la masa esté buena para amasar Agarran una tablita Como de estas Y se ponen a hacer la figurita Por ejemplo yo tengo Yo tengo de estos moldes Para cortar Y le echamos un poco de harina Y los ponemos Ahora yo les voy a mostrar Como es que la Como me quedaron Y ya que las tengas puestas En tu molde Ahora van a proceder al horno Por 10 minutos Hasta que yo los veo hasta donde estén buenos ¡Gracias!